Desde la tierra muchas aguas Ajena barriyaya, cabajako batzi, neko bello ne Chipajipane si vajina mutaguta, itziata jota nu kame Meratomar kaina, cabarriyata ne Chipajipane si vajina na kuenavame Buena, buena kaina, buena, buena kaina Centro Digital Kaina El Centro Digital es muy importante porque es muy gratuito Me permite crear mis pistas y hacerme reconocer a nivel nacional Tres, dos, uno Centro Digital Kaina, canepanavito Buena, buena kaina, buena, buena kaina Mi cikpe kaina, kuenepane ya venona Otavo, gajita, reina, bo, banajana y neka Pa kuenia, jitipa Las capacitaciones que he recibido por parte del Ministerio TICS Han sido como grabar música, como editar videos Inclusive como hacer parte, uso de este gran elemento Que es hacer música en mi etnia, que es el cikuan La conectividad es muy importante en esta parte de la región Ya que estamos muy alejados de la capital Y nos permite acercarnos más a nuestros amigos Inclusive a la familia por medio de un clip Que queremos invitar a que utilicen los centros digitales Porque son totalmente gratuitos Y se beneficia a la comunidad Y así aprendemos de las nuevas tecnologías Centro digital kaina, canepanavito ¡Viva nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!